película de culto estadounidense del año 1987 una película de acción muy apreciada en los 80 donde eran los verdaderos éxitos taquilleros de la época en ella un grupo de los mercenarios más duros intentarán sobrevivir a la caza de un alienígena tecnológicamente mucho más avanzado que caza los especímenes humanos más rudos como nosotros no hace tanto cazamos en la sabana africana animales exóticos aunque este cazador alienígena se sobreentiende que aprecia más a las presas que los humanos pues no busca extinguirlos por vender sus pieles o exponer sus cráneos como decoración de chimeneas de cabañas a película estadounidense del año 2021 parecida a training day pero con curas menos acción pero el mismo resultado nada es lo que parece el curtido y duro exorcista que hace de maestro al final sale rana y el noble aprendiz vence a su maestro sus efectos para dar sustos son los ya tradicionales en estas películas niña o niño andando por las paredes como si fuera un gecko arrastrones de curas tirados por cables de acero invisibles y otros fenómenos telequinéticos para atravesar las manos de los psicólogos como para darle un zasca en toda la boca a los más escépticos aunque esta crítica te desaliente a verla debemos decirte que es entretenida y merece la pena para pasar un rato si no tienes nada mejor que hacer por último nos despedimos con su sinosis que dice así un inexperto sacerdote se une a un reconocido sorcista mientras exploran el infierno que existe en la tierra en este tiempo de dicotomía entre el bien y el mal ambos deben de deben de tener la posesión demoníaca de un chico pero la oscuridad hacecha donde menos se lo esperan película española argentina del año 2016 su sinosis según la higuera punto net es la siguiente joaquín es un hombre que está en una silla de ruedas su casa que conoció tiempos mejores ahora es lúgubre y oscura berta una bailarina de estrictis y su hija betty llaman un día a su puerta respondiendo a un anuncio que puso joaquín para alquilar una habitación su presencia alegra la casa y anima la vida de joaquín una noche trabajando en su sótano donde repara ordenadores joaquín escucha un ruido casi imperceptible acerca la oreja contra la pared y se da cuenta que un grupo de ladrones liderado por galereto está construyendo un túnel que pasa bajo su casa para robar un banco cercano joaquín vigila a los ladrones toma notas y logra conocer al detalle el plan del robo y es cuando comienza a ejecutar un plan contra reloj con el fin de intentar frustrar los propósitos de galereto y su banda película española de suspense del año 2012 estuvo este verano una semana entre las más vistas de netflix cosa un poco extraña para una película con tantos años la recomendamos entonces y te la volvemos a recomendar ahora ya que han pasado unos meses y quizás te resulte difícil encontrarla entre todos nuestros vídeos su sinosis es la siguiente tras años sin verse un grupo de amigos se reúne un fin de semana en una casa en la montaña la sombra de un turbio episodio del pasado planea a lo largo de la reunión durante la primera noche un extraño incidente altera a sus planes quedando completamente aislados y si te contáramos más pues te la contaríamos casi toda así que lo dejamos aquí nos vemos en siguiente vamos el profeta el profeta la cosa de las manos y lo encontramos y son tonterías y ahora que bajar el pueblo buscar ahí no lo entres en el agua él dijo los animales las casas vacías los coches abandonados todo está pasando en todo esto un tal lázaro vélez se incorporó en su tumba se despojó lentamente su sudario abandonó el campo santo y empezó a caminar en dirección a su casa a medida que iba siendo reconocido los vecinos se acercaban a abrazarlo le daban ropas para que cubriera su desnudez lo felicitaban le palmeaban la espalda huesuda sin embargo a medida que la voz se fue corriendo la bienvenida ya no fue tan cálida un hombre que había ocupado su vacante en la sucursal de correos le increpó duramente tu regreso no me alegran vas a reclamar tu puesto y quizás te lo den o sea que yo me quedaré en la calle recuerda que en mi casa tengo cinco bocas para alimentar prefiero que te vayas la viuda de lázaro vélez que pasado un tiempo prudencial se había vuelto a casar le incriminó y ahora que acaso pretendes que me condenen por bigama si quieres que sea feliz desaparece de mi vida por favor un sobrino que en su momento había heredado sus cuatro vacas y sus seis ovejas le reprochó a irado no pretenderás que te devuelva lo que ahora es legalmente mío vete viejo y no molestes más lázaro vélez resolvió no seguir avanzando más bien comenzó a retroceder y a medida que desandaba el camino se iba despojando de las ropas que al principio le habían brindado por fin un viejo amigo que lo reconoció y no le reprochó nada quizá porque nada tenía se acercó a preguntarle y ahora dónde irás y lázaro vélez le respondió a recuperar misudario es una película española aunque no totalmente tiene un equipo internacional pero la visión que se impone es la de su director mateo gil que a la vez también la escribe con un trasfondo de ciencia ficción acudimos a la vida del primer resucitado un tal lázaro vélez o un tal mar jarvis creo que lo que menos importa en este caso es el nombre comienza con su nacimiento crudamente retratado con mucha sangre y hasta un cordón umbilical cortado con tijeras en directo el mismo cordón que apretaba su cuello antes de ver la luz y donde notamos su desencanto por el mero hecho de existir idea que se repetirá durante la película varias veces como un bucle y que determinará su final los primeros recuerdos y buena parte de la película están plasmados con suntuosidad mucha luz y color y desde una vertiente onírica es imposible que mar recuerde su nacimiento quizá de aquí su vertiente onírica que intenta plasmar en imágenes sus sentimientos más que sus recuerdos su ritmo es ágil y lineal aunque está trufada de flashback de principio a final la dividen en cinco pequeños capítulos donde el punto de conexión es un sentimiento o un hecho el primero es el proyecto lázaro donde se nos hace un pupurri de fragmentos de recuerdos y como con muchos artificios se consigue dar vida a lo que ha dejado de existir su segunda vida está retratada como un nuevo nacimiento y toda la sangre y pesar se sustituye por simpáticos doctores con bata y ascéticos espacios iluminados sonrisas como cuando un niño conoce por primera vez a sus padres y parientes y se nota en el aire un rumor a bautizo es la parte en que vemos las ética ciencia y su desconexión por todo lo opuesto de artificial en el envase del alma que se convierte en conciencia y mucho menos humano también acudimos a la primera puesta en escena del aparato inventado que recupera y graba los recuerdos para mirarlos una y otra vez una vez perdidos y entonces empieza la incompresión de conexión de algo que ya no es nuestro está solo grabado y cualquiera puede acceder a ello igual que nosotros por lo que se pierde toda perspectiva de ser único y de libertad ya que la debilidad más que del recién nacido del no nato nos acecha y esta resurrección está supeditada a un gran cordón umbilical del que nunca podremos deshacernos si queremos seguir vivos es una película claramente centrada en un personaje principal pero antes de seguir con el claro secundario hablaremos un poco de los segundos secundarios que serían por un lado la doctora que está a su cargo que hará de madre cuidadora y amante ocasional y la que tendrá el papel de conexión emocional en un mundo aséptico falto quizá de alma luego el doctor principal del proyecto endiosado y que todo ha perdido por su obra incluso su humanidad y cómo no consigue nada más que dar la chispa a sus resucitados pero no la voluntad de seguir con vida estamos en la tercera parte o tercer capítulo que se titula los amantes a destiempo que probablemente quizás fuera distinta en su planteamiento inicial y querría quizá buscar el hacer coincidir con los destiempos por diferentes muertes y diferentes espacios temporales de vida pero que luego nos descubre que esta gran historia de amor que nos cuenta siempre ha sido a destiempo desde que ella le regalara la primera margarita y sólo se interesaban los amantes en un tiempo que nunca era querido por el otro así se cansaban siempre de esperar el uno por el otro y sólo había un enamorado cada vez y un apático y estaban cada uno por su lado enamorados del amor mismo más que entre ellos buena parte de la película hace hincapié en esta historia de amor de desencuentros y otra en la niña de marc sólo bañándose en la playa o mirando simplemente al cielo entre los brazos de su madre por fin acudimos al final de todo y conocemos la verdad última de marc y vemos que la frase del doctor y quizás de la película que dice que dejó una mujer notable por un sueño insuficiente no es cierta pues marc a la vez que plantea su muerte para tener más oportunidades de seguir en el futuro con vida renuncia a la vez a un posible año de su vida de felicidad quizás más importante de ella según se plantea con una mujer que quiere enamorada de él a su vez donde se rompería la cadena de los amantes a destiempo él opta por la no existencia lo determinante en un principio es anteponer el miedo a no pasar los últimos años esperando a la muerte como su padre a su amor a tiempo y en el final de la película y en su primer suicidio vencer al miedo por la no existencia pero el final queda abierto con unas últimas imágenes que al ponerle voz al nacimiento sugieren que quizás sea un segundo resucitamiento bien puede ser con estas premisas un segundo resucitamiento con lo que perdería el personaje principal probablemente de una vez y para siempre también su decisión a la no existencia tiene esta película estas cosas y muchas más que aquí no te comentaremos porque parte de su disfrute nos parece que será el verla y sobre todo el interpretarla a gusto ya que no está para nada cerrada te recomendamos que la veas creemos que no te dejará indiferente haznos saber lo que quieras con respecto a esta oa lo que quieras y que sepas que tienes también un enlace al poema de benedetti en esta descripción y también a esta misma película que hasta hace poco no era muy fácil encontrarla por internet online que podemos decir y además de esto pues recibe como despedida un saludo el laberinto del fauno es una película entre interludios los interludios son en música una breve introducción a una obra mayor el inicio de un crescendo que explota en el fuego mágico en el folclore los interludios eran los claroscuros que se encontraban entre el más allá y el más acá entre lo real y lo mágico entre lo físico y lo intangible esa puerta entre la luz y la oscuridad entre el dentro y el fuera creemos que basado en esta dualidad es donde esta película se aloja en estas mismas dualidades valga la redundancia entre drama y fantasía realidad descarnada de la guerra y fantasía de faunos y hadas el blanco y el negro la historia y los cuentos es considerada una de las mejores películas españolas de todos los tiempos aunque en realidad afirma con rotundidad la dualidad de ser en realidad una película hispano-mexicana con 58 premios cinematográficos entre ellos tres oscar el máximo de los posibles para una película que no sea de habla inglesa pero no te comentaré más al respecto para que la disfrutes con la candorosa virginidad que debes y para que no puedas decir que nadie te regala nada recibe como despedida un saludo y y